En la suavidad de los panoramas galaicos, la raza sobria y fuerte que tiene en sus labios acento de canción, gana su pan en la tarea de cada día y conserva sus hábitos laboriosos y pacientes. Galicia campesina, trabaja y conduce sus ganados o se mueve con la rueda sonora de sus carros en la luz tamizada de esta atmósfera incomparable. El campo es cuidado y cultivado amorosamente. Todas las tareas agrarias suponen una labor esforzada y humilde. Crece y cuaja el logro de las espigas, que son, con los bosques y los prados y la cosecha del mar, las principales fuentes de riqueza de la región. El camino normal, la ruta habitual de los aldeanos, campesinos y ganaderos, es el de los mercados y el de las ferias. Por sendas y por carreteras, por atajos y por vericuetos, por trochas y por corredoiras se les ve pasar. Han calculado el valor de sus productos y saben con certera intuición lo que han de pedir por ellos y también el margen que es preciso dejar para el moroso y prolongado regateo que en fin de cuentas constituye una especie de placer en las compras y en las ventas, exhibiendo con legítimo orgullo los productos de su artesanía. Como un rumor de enjambre y de colmena, se extiende el bullicio y el hervor de los diálogos por toda la amplitud del mercado que nos pone en contacto con los productos típicos que también definen la fisonomía de Galicia. En la feria ganadera no impera el matriarcado. Aquí es el hombre, el dueño y señor. La característica retranca se impone en las transacciones y en los tratos. Se ha consumado la venta sellada con apretones de manos y convites. Esta es la víctima de la feria. A la hora del llantar, ocupa lugar de honor entre los alimentos la clásica pulpada, rociada con el famoso vino del rivero. Constituye el vino la principal riqueza de esta zona gallega, donde el río Abia se junta con el miño y donde los viñedos del valle coronan el paisaje con sus pámpanos y racimos. Los vinos del rivero eran en otro tiempo todos blancos y guardan la máxima celebridad los de Beade, Viete y Leiro. La vendimia es óptima y se realiza con arreglo a normas tradicionales e inveteradas. Se definen las siluetas de las vendimia doras con gentil gracia y don aire. Son unas estampas que recuerdan los versos de Anacreonte. En los lagares será pisada y exprimida la uva. Los utensilios que se emplean son en general rudimentarios y sencillos, excepto en las grandes industrias vitivinícolas. El trabajo aldeano se realiza de un modo familiar y patriarcal. La fragante carga llegará a los panzudos toneles. El vino cantará en las cuncas y en los jarros. Y después del vino, el agua. Las rías y los ríos de Galicia fertilizan la tierra y son fuente de riqueza y trabajo. Corren entre montañas y pasan bajo las arcadas de los viejos puentes. Las pacientes lavanderas cumplen afanosamente su quehacer. El niño es el padre y rey de los ríos gallegos con sus 340 kilómetros de curso. En sus orillas se abre ante los ojos la contemplación de bellísimos panoramas. Plantas, flores y juncos ribereños bordean los ribazos y altozanos. El paisaje se corresponde con estados espirituales de la psicología galaica. Unas veces dulce y tímida y otras nostálgica y bravía. En el ferrol del caudillo contemplamos la potencia de la armada española. Garantía de nuestra paz y eficaz arma ofensiva y defensiva en la guerra, las unidades navales de la escuadra encuentran en el ferrol, famoso también por sus astilleros, el marco digno de su estirpe. La escuela naval de Marín es un centro modelo, donde los caballeros cadetes continúan las brillantes tradiciones que tantos días de gloria dieron a la patria. Los alumnos, que al curar la bandera cumplieron el rito sagrado más conmovedor de la vida militar, ofrentan disciplina y estudio y ligan su vida a la defensa de España. Rápidos y modernos medios de comunicación enlazan los centros urbanos, así los automotores que nos conducen, por ejemplo, a la ciudad de Vigo. En las grandes avenidas, con suntuosas edificaciones, penetra hasta el seno de la ciudad la gracia y el optimismo del paisaje de la bahía. La piedra gallega es tratada en grandes masas, que sin perder su fuerza y su gravedad se rinden a una moderna disposición arquitectónica. La ribera del Berbés conserva su típico encanto. El conjunto de las altas casas de la lonja, de las calles poéticas y evocadoras, recibe la noble y vasta inspiración del Atlántico. En Bouza, se halla el centro de los astilleros donde reside el núcleo pescador. Si importante es la flota pesquera de Vigo, también lo son sus factorías. Destreza y pericia se unen en todos estos trabajos que nos ponen en contacto con los bastidores náuticos. El contraste entre lo antiguo y lo moderno que se da en la ciudad se ofrece de la misma manera en su puerto. Una gran sinfonía metálica se eleva de las grúas y de las dragas. La actividad industrial es continua. El ajetreo se extiende a todo lo largo de los muelles. Con los nombres de estas naves, es España la que cruza los mares, la que lleva a los continentes lejanos las mercaderías de nuestra patria, la que prolonga el impulso y a veces el sacrificio de una raza sobre las móviles tablas en el éxodo de la emigración. La carga y la descarga constituyen un signo expresivo de poderío y de fuerza, de riqueza y de movimiento. El deporte náutico tiene en vigo selectos cultivadores, que se dan cita en el elegante y aristocrático club. A las regatas de carácter internacional suelen concurrir balandristas de todos los países del mundo. La belleza de la bahía se enriquece con cambiantes tonalidades, abrigada por el cerco amoroso de las montañas. El aspecto agreste y pintoresco de la costa constituye un atractivo más para los deportistas náuticos. Y en la primera de las rías gallegas, las velas exaltan su claridad latina sobre el agua.